Este sábado continúa el clausura, a primera hora, rentistas Liverpool, y luego es el turno de Fénix ante el líder del torneo, River Plate. Viví de la mejor manera todo el fútbol uruguayo, en una producción de Temfield, en vivo por BTV Plus. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor, y ante el